A nivel de fracción lo que hablamos es que no estamos dispuestos a aceptar temas que no son pertinentes, están tratando de achacar algo que no es la realidad, entonces a eso vamos, no vamos a permitir que digan que David hizo algo, que apoyó algo, incluso como lo dijo la señora presidenta de la legislación, que estuvo en la marcha porque no fue así, entonces estamos defendiendo la verdad, por lo cual estamos aquí. Gracias.